¡Suscríbete al canal! Y aquí en TradeeVolution asegura ganar hasta 25% por mes de tu inversión, ¿vale? Aparte de ello no meditas experiencia previa y tal. Bien, nosotros vamos a desvelar este software mediante dos pruebas. La primera es si estas opiniones son verídicas o no y de dónde procede TradeeVolution en comparación con otros sistemas en los cuales se han desvelado en este blog. Bien, estas dos opciones binarias anteriormente desveló a DubailaFestileApp. DubailaFestileApp se desveló como estafa, ¿vale? Si nosotros hacemos la comparación con TradeeVolution os daréis cuenta que es exactamente el mismo diseño de portal, ¿vale? Si os fijáis es el nombre con su tiempo restante, un pop-up que sale exactamente igual que aquí, ¿vale? Esperen, no te vayas de las manos, si os fijáis, ¿vale? Viene de TradeeVolution y viene aquí también de DubailaFestileApp. Bien, si vosotros verificáis a DubailaFestileApp como nosotros lo certificamos a través de un vídeo y un enlace que os dejamos aquí en nuestra revisión, os daréis cuenta que este sistema se estafa. Al certificar que esto es estafa, os daréis cuenta que TradeeVolution, pues también evidentemente es fraude. ¿Por qué? Porque directamente también obtiene el mismo diseño de acceso gratuito y es exactamente los mismos botones y todo. Bien, pero no solo eso. Vamos a certificar opiniones de clientes donde aseguran, pues, obtener beneficios. Y con ello, pues, aquí os daréis cuenta si esto es fraude. Bueno, bien, si nosotros nos fijamos en las opiniones de aquí que dicen algunos miembros, si nos fijamos, por ejemplo, en DubailaFestile que dicen algunos miembros, bien, aquí, pues, es un poquito más extenso. Pero bien, nosotros vamos a verificar la primera, ¿vale? La primera que viene de Jesús González. Los últimos tres años he intentado todo lo que puedas imaginarte para ganar dinero online. Y aquí, en TradeeVolution, por los últimos tres años he intentado todo lo que puedas imaginarte para ganar dinero online. Solo ya, escuchándome las dos opiniones, al leerlas, os dais cuenta que es exactamente igual, pero cambia en un detalle. ¿Cuál es el detalle que cambia? Os lo muestro aquí en recorte, ¿vale? Para que lo visualicéis de manera más cómoda. Bien, si os fijáis en el primero, proviene de TradeeVolution, ¿vale? Es exactamente la misma opinión, pero en el recuadro rojo es lo que cambia. Ellos cambian directamente eso para que no sea exactamente igual de opinión. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros, pues, tenemos una historia de diversas estafas desveladas y aquí proviene directamente de esta opinión. ¿Vale? Ellos lo único que han cambiado es la fecha, la han inventado y han puesto aquí que gane mis primeros dólares el primer día. Y aquí fue que gane mis primeros. Sí, me importa. Le dieron aquí mucha cantidad de dinero, bastante dudosa. Y aquí, pues, mis primeros dólares el primer día. En plan de, es poquito dinero, invertir en ello, entrar en Evolution o en eth3.rg, ¿qué vais a ganar dinero? Pues, evidentemente, no. ¿Vale? Esto es totalmente estafa. Y qué deciros ya de Fernando Muniz que aparece aquí. Tiene un blog, ¿vale? Promocionando diversos sistemas de ingresos pasivos. Y no quiero comentar nada de este blog porque se ve claramente la estafa mostrada en 3D Evolution. Y, evidentemente, todo lo mostrado aquí es fraude. Bien, aparte de esto que os acabo de mostrar aquí, deciros que existen otras vías, ¿vale? Para obtener beneficios. Si vosotros queréis realizar trading de forma legal, aquí tenéis una vía, ¿vale? Es nuestra comunidad denominada Social Trading Community. Os dejo unos enlaces de cómo unirse y nuestra revisión de qué es nuestra comunidad de señales. Y, nada, aquí tenéis una breve explicación de lo que se realiza aquí en nuestra comunidad. Se emiten señales, ¿vale? Esas señales las podéis ver, seguir y copiar. Y, pues, utilizarlo como beneficio propio. Se emiten las señales. Si queréis visualizarlas, pues, lo visualicéis. Si queréis aprender de ello, pues, van opinando cómo el mercado va variando. Y podéis aprender también. Se realizan también webinars en tiempo real. Tenéis un soporte 24-7. La comunidad es totalmente gratuita, ¿vale? Simplemente que se realiza en el tercer paso para unirse. Tenéis que realizar un depósito. Ese depósito es totalmente para vosotros. Nosotros no os quitamos ni un euro de ello. Y, claro, lógicamente, si vosotros queréis realizar trading con nosotros, pues, tenéis que realizar un depósito para simplemente invertir capital real y obtener beneficios. Pues, no es nada ni desventaja ni nada raro. Es algo lógico. ¿Y por qué tenéis que realizar ese depósito? Pues, porque a través de ese depósito nosotros recibimos una comisión. Esa comisión es con la cual pagamos a los trades administradores que emiten esas señales. Es un trabajo que ellos realizan por amor propio. Y por amor propio, pues, evidentemente no. Hay que pagarles una cuota mensual. Y ellos, pues, emiten esas inversiones donde nosotros nos podemos beneficiar con ello. Bien, ¿qué ventaja tenéis vosotros? Pues, que tenéis una comunidad ya de por vida gratuita. No se os va a cobrar ningún mes. Y nada, si no os gusta la plataforma que os registráis, que tenéis BDS Wins como ARA Broker, promocionarlo, bueno, que promocionamos ese broker, podéis vosotros más adelante realizar el registro con otro broker, seguir las señales con ese broker, tenéis totalmente libertad. No os obligamos a seguir a un administrador u otro, no os obligamos tampoco a invertir obligatoriamente todos los días, simplemente que como consejo os decimos que si queréis obtener beneficios, no vale con realizar trading un día o dos días. Si realizáis trading dos días y esa persona el primer día le sale una pérdida de, por ejemplo, una señal, hace un 1-2, digámoslo así, y se pierde dinero y al día siguiente os hace un 3-1, lógicamente habéis obtenido beneficios. Pero claro, si un día le seguimos y el otro día no, no vale decir que he obtenido pérdidas. Evidentemente hay que seguirlo toda la semana o todo el mes a ese trader constantemente. Hay que tener una constancia y un trabajo duro. Y claro, evidentemente, pues nadie os regala nada. Aquí como os emite entrada Evolution y cualquier otro sistema automático, muchos os proporcionan oro en tan poco tiempo y nosotros, pues como indicamos prácticamente en muchísimos vídeos y muchísimos artículos nuestros, pues nadie regala nada y todo eso lo tenéis también que currar con ellos. Hay que invertir con ellos. Si os emite toda la señal de una forma súper sencilla, ¿vale? Si os emite Call of Put, la entrada, tal, vosotros el tipo de vencimiento, tenéis que simplemente seguirlo en la plataforma de BSWIS y copiarlo y ya está. Son un par de horas. Si queréis realizar inversión con varios trades, pues uno igual está a la mañana, otro a la tarde, le copiáis las inversiones y ya está. Total, muy sencillo, muy fácil para cualquier usuario. Y nada, simplemente es un camino correcto. Olvidaros de todos los sistemas automáticos, olvidaros de las bitcoins, olvidaros de los ethereums. Ya vamos a desvelar todo ese tipo de sistemas. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta y si queréis estar al tanto de las próximas estafas y de los próximos resultados de nuestra comunidad, simplemente darle suscribiros al canal porque metiremos también, como nosotros, nuestro equipo, sigue diversas señales en SocialTrain.com. Un saludo.